hola amigos bienvenidos a esta nueva entrega de entérate con la logo comenzamos comentándoles que por fin llegó la semana decisiva este domingo 16 de mayo se va a realizar en la ciudad de hollywood en florida la elección de miss universo esta edición recordemos corresponde al concurso del año pasado porque en 2020 todos los grandes certámenes considerados dentro del gran slam de la belleza se pospusieron debido a la pandemia del coronavirus entonces este año va a haber dos ediciones como se lo comentamos en entregas pasadas una que va a ser este domingo 16 de mayo a las 8 de la noche que se podrá ver en todo el mundo y la otra a finales de año como venía siendo tradición del certamen desde que lo tomó en sus riendas donald trump en diciembre todavía de esa edición no se sabe nada ahorita todo el mundo está enfocado en esta edición que desde ya los misólogos las agencias de noticias y las páginas especializadas en concursos belleza han denominado como el certamen de las enmascaradas porque en todas las fotografías que ustedes pueden ver en las redes sociales de las candidatas incluyendo a la venezolana mariángel villasmil todas utilizan mascarilla tapabocas como ustedes lo mejor quieran llamarlo debido precisamente a que pueden contagiarse de coronavirus aunque supuestamente los organizadores dijeron en un momento que iban a ser muy muy estrictos con las candidatas cuando llegaran de chequearlas de testearlas de que ninguno estuviera infectada siempre con donde hay muchas personas se corren riesgos entonces es preferible no correr ninguno desde aquí le deseamos mucha suerte entonces a la azuliana mariángel villasmil y tenemos mucha expectativa por ver cómo se va a desempeñar en esta edición las 69 porque en diciembre el miss universo va a celebrar 70 años eligiendo a la mujer más bella del mundo y en otra noticia también que se produjo este fin de semana en eeuu fue una rumbita una pachanguita algo bien chévere en la que estuvo edgar ramírez y ya la prensa del corazón empezó a especular de que pudiera tener un acercamiento quien sabe si un romance porque ustedes saben cómo es la prensa rosa en ciertos países con ana de armas ana de armas es la expareja de ben affleck que rompieron su compromiso de manera sorpresiva luego de tener poco tiempo de haber anunciado que efectivamente estaban juntos un rumor que tenía muchos meses y que ellos no habían confirmado y después de que se había especulado también que se habían comprometido lo cierto es que ya cumplió 33 años el sábado lo celebró y quién estaba bailando con ella por ahí están las fotos en las redes sociales edgar ramírez y desde aquí les recordamos que así como las misas tenemos que seguir teniendo mucha precaución respetando las normas de bioseguridad utilizar la mascarilla utilizar también en lo posible una máscara facial pero si mantener el distanciamiento social y lavarse seguido las manos para volvernos a encontrar en este rincón de hispano post chao y y y y y